Bienvenidos de vuelta al canal chicos, estamos aquí en Genesis 1 y como veis tengo un Ferox encima y es que lo estaréis viendo de fondo porque cuando lo grabé no me iba el audio he tenido muchos problemas con los audios últimamente y no me va y tenemos el Ferox y también conseguí... ¿qué más conseguí? la arañita que veis de fondo y creo que un par de cositas más lo único que no sé dónde se han metido, la verdad, no sé dónde están mis dinos pero bueno, vamos a hacer más tamenitos, vamos a ir a por un Tericino y un Oso de Tocho para hacer las misiones y poder entrar en la cueva de los Ferox y tamear alguno de más niveles ya que este es el de muy poquito nivel, ¿vale? así que vamos a ello bueno, después de estar prácticamente media hora de stream buscando Tericinos buenos que se me explotaban, que se me huían, que no encontraba ninguno de nivel decidí coger los Tericinos que habían ya en la base y criar uno y es que me pasó algo muy malo con el huevo ya que yo nunca había usado una incubadora tan moderna como esa yo siempre he utilizado antorchas de toda la vida pues no, va y me pasa esto que vais a ver ahora comportamiento habilitaraparamiento aquí tenemos a la hembra haciendo el delicioso ¿vale? ya veo que los Tericinos se me están capando todos, tío me está dando una rabia así que así termino antes, macho la verdad solta a mi bebé coge esa caca y el huevo ¿vale? y vamos a utilizar la incubadora de OPA ¿tiene sitio? a ver cómo se utiliza esto vale, si hay sitio vale vale, aquí tenemos que coger a este que ya está ¿pero huevo será? ¿y dónde está? ¿dónde ha salido el Tericino? no jodas que lo he matado ¡no! ¡qué tonto soy! no me jodas que lo he matado no me jodas que lo he matado no me jodas lo he matado ah, mira, hay un montón hay dos huevos de Tericino así que me voy a quedar este aquí no, tío lo he matado ¡qué tonto soy! no sabía que era eso, tío ¡qué asco! madre, ya ha matado el huevo he matado mi propio Tericino, chicos y voló vale, tenemos que ir a por el mono otra vez y después de otra media hora buscando a un oso que solo me salía en nivel 20 nivel 15 nivel 40 o así encontré un nivel más de 80 si no me equivoco pero fui tan tonto de que lo maté no me esperé el tiempo suficiente entre flecha y flecha para poder dormirlo y se murió así que tenía que seguir buscando ¡ay! que se ha librado ¡ay! que se ha escapado ¡buah! está a punto de morirse tengo que esperarme un poco ¡no! tío como lo sabía como lo sabía, tío no huyas pero no huyas pero como nada de eso, tío se ha atascado se ha atascado se ha atascado vale, vale trampa natural, chicos trampa natural esperamos un ratito ¡no! se ha desatascado fuck se ha durmido ¡vamos! aquí sí vale, chicos nombre del mono primero que lo ponga se lo pongo ahora en cuanto llegue a casa ¿vale? y me voy a poner a cargar castores porque si no venga, venid venid aquí pero venid aquí con la carga descubierta ¡vamos! mírense cómo se ha dado la vuelta ¿cómo lo sabe? venga, tonto joder, lo que mete este tenicino, ¿no? lo que metes tú, tú, tú ¡eh, eh! ¿qué hacéis? ¿qué hacéis? lo que mete este tenicino, tú tú también quieres pelear ala, chaval lo que mete el tenicino este pero ¿cuánto daño tiene? 39.000 de vida ¿y cuánto daño? y 3.000 de... ¡hala, tú! pero estamos tontos este tenicino es god vale eh... tenemos la impronta tenemos todo el osito por aquí tameado perfecto le cambiamos el nombre ahí está turadarctus vale, me falta la piel que eso es fácil de conseguir con el tenicino matamos bueno, le quito la piel a eso vale, ya tenemos el oso ¿cuánto daño le sube? por un nivel le sube poco bueno tenemos el oso perfecto tenemos nuestro osito que no mete mucho ahora mismo, pero bueno lo voy a meter en criopod para que suba niveles mientras que yo no estoy y ya para finalizar el vídeo también me había hecho el fabricador portátil un generador y una nevera que me hacían falta por si acaso encontraba más sopas o alguno de comida para poder guardar y no estar muriéndome de hambre todo el rato también coloqué el argentavis que había tameado ya que este no lo puedo usar ¿por qué? porque en genesis 1 no se pueden usar voladores como tal así que es un fallito que tenía el server pero bueno lo dejo ahí y está vigilando todo el terreno no pasa nada y de ahí ya me puse a preparar cómo voy a colocar la casa en el siguiente episodio ya que va a haber una reforma completa así que os dejo con la explicación que di en el directo y no olvidaros que todos estos vídeos se están grabando en directo en mi canal de Twitch Yagos YT el cual lo tenéis abajo en la descripción y lo tenéis también en los links del canal no olvidéis si queréis verlo todo con alteración pasaros a verlo vamos a poner la mesa de químicos y luego voy a hacer una entrada por aquí y voy a empezar a construir por aquí detrás ah vale pues este un código ahí por detrás de esa pared voy a poner un pasillo para dar a otro edificio más o menos como el que tienen estos pero el mío no va a ser redondo va a ser cuadrado y lo haré desde aquí más o menos lo que queda hasta para allá para guardar a los dinos y que no les pase nada vale bueno para acá lo haré de un 4x15 4x15 más o menos y una altura de 3 o 4 para meter a los dinos y fuera y pues nada chicos después de tener nuestra cría de tericino a ver dame una argentavis el cual no vamos a poder utilizar para nada pero bueno no va a salir como otra herrería tener también a nuestro osito y todo ya toca despedirnos de hoy mañana haremos una reforma en la casita porque se me está quedando pequeña así que nada chicos no olvidéis darle a like suscribiros activar la campanita para que os avise de todos mis vídeos dejar un comentario para que youtube lo recomiende y hasta pronto